Para mí Singular Rocks porque a pesar de que es una empresa que ha crecido un montón en muy poquito tiempo, yo creo que sigue teniendo un poco alma de startup, de hacer las cosas, de ponerse en acción. Creo que hay un montón de valores, desde el principio de la entrevista me cautivo la cultura que tiene, la filosofía, el ambiente, no sé, el cómo cuidan a la gente, las cosas, los beneficios, la formación, que nunca dejas de aprender, ni con compañeros ni con clientes. Pero si tuviese que decir algo que para mí realmente impacta, yo creo que es el puro rock and roll de la empresa, es la gente. Sé que suena muy tópico, pero al final son compañeros con los que desde la primera reunión te sientas con ellos y descubres que es como si les conoces de toda la vida, gente con que los compañeros, el equipo, te puedes ir con ellos de cañas, puedes hablar de series, de anime, contar chistes malos, bailar sin parar en la fiesta de verano, incluso filosofar, con lo cual, no sé, es un poco como una gran familia y la verdad es que mola. Yo creo que ese es el verdadero rock and roll de Singular. ¡Gracias!